¡Ajú! ¡Ale mi camarada! ¡Mira, Reutilio, que Selena se siente aguajira! ¡Ay, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No sé por qué, por qué, me siento mal ardido. ¡Ay! Me siento mal ardido. ¡Papacito! Me siento mal ardido. Como no puedo volver a mi tierrita cubana, yo me voy a recorrer esa isla borincana. Primero quiero llegar a Ponce, tierra caliente, a Guadilla, Mayagüez, San Juan, Caguay, Vallamón. No sé por qué, por qué, me siento mal ardido. ¡Ay! Me siento mal ardido. ¡Papacito! Me siento mal ardido. Quiero entrar en Maracaibo y llegarme hasta Caracas, después ir a Panamá y visitar a Colón, a la tierra de Quisqueya, Santiago en Santo Domingo, y así poder recordar mi gran pueblito oriental. ¡Papacito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me siento guajira! ¡Cuba se parece a Borinquen! ¡Ay! ¡Me siento guajira! ¡Ay! ¡Cumbia de Panamá! ¡Ay! ¡Me siento guajira! ¡Caraque es un jardín de flores! ¡Ay! ¡Me siento guajira! ¡Qué linda, qué linda es mi guajira! ¡Me siento guajira! ¡Ay! 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 ¡Me siento guajira! 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 ¡Gracias!